No pueden perderse, esta receta es deliciosa y muy fácil de hacer. Voy a empezar esta receta vertiendo 400 gramos de crema de leche, seguido de 800 gramos de leche condensada. Voy a añadir una taza de chantilly. Por último voy a añadir 18 gramos de jugo de fresa. Apuesto a que una receta como esa nunca has visto. Ahora voy a mezclar todo en la licuadora. Anota todo para que lo hagas en tu casa. A tu familia le encantará el resultado. Después de descubrir esta receta, siempre tengo el postre garantizado para el almuerzo y la cena familiar. Simple, fácil de hacer y muy sabroso. Mi familia ama. Con la mezcla en esa consistencia, voy a utilizar 100 gramos de chocolate granulado. Voy a verter sobre nuestra mezcla y voy a meter todo muy bien. Pero voy a hacer ese proceso manualmente. Hágalo en su casa. Invité a una persona especial para comer con usted. Le garantizo que su invitado, amigos y familiares les encantará tanto el resultado que le pedirá la receta. Una vez hecho esto, pasamos al siguiente paso. Voy a utilizar algunos vasos desechables donde voy a agregar toda nuestra mezcla. Mientras tanto, dime de qué ciudad nos asiste, para que te envíe un abrazo especial. El abrazo de hoy va para Maritza Vargas de Babaoyo. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Hazlo y pruébalo me agradecerás por enseñarte esta receta. Hecho esto, llevaré nuestra receta a la nevera y la dejaré por dos horas. Después de un tiempo, nuestra receta increíble está lista. Tienes que probarlo. Te garantizo que el sabor te sorprenderá. Voy a separar algunas unidades de esta receta para finalmente saborear esta receta increíble. Lo hago cada semana en mi casa. A mi familia le encanta. Apuesto a que una vez que lo haga se convertirá en rutina en su casa. Chicos, este postre está increíblemente delicioso. Lo dije una vez, pero lo repetiré. Tienes que probar esto. Espero que hayas disfrutado de nuestra receta. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Te veo en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!